No te cumplió Fidel, no te cumplió Raúl, no te cumplió Canel, no te cumplió Lazo, no te cumplió el otro, el otro, el otro, el otro. Y tú crees que sí, que el jefe sector sí te va a cumplir. Una cubana que fue abandonada, según ella misma relató por su hijo, en la selva del Dariel. La señora pensaba que tenía una pierna rota. Parece que al final no tenía la pierna rota, pero bueno, se cayó de una montaña, de una loma de noche. Hay diferentes versiones, la madre y la hija que vive en Estados Unidos apuntan a que el hijo, en efecto, la abandonó en la selva. Pero ha salido también hablando el hijo de la señora, que tiene otra versión de los hechos. A toda la gente que me ha preguntado, oye, viste lo de la madre, viste lo que pasó. Vamos a poner aquí ambas cosas para que para que todo quede claro. Desde Brasil, la hija de Marta de León, Judith Rejas León, está desesperada, intentando ayudar a su madre, que se encuentra en el oriente panameño, en plena selva. Habló en exclusiva con América Noticias. Y yo estuve dos días pendientes a que ellos me escribieran y nunca me escribían, nunca me escribían. Pasó el tiempo y pasó. Y desde la ONU de Panamá mandó un audio diciendo que el día 15 de agosto mi mamá había muerto en la noche, que se había caído por un barranco. A partir del 17 yo no tuve vida. Yo ya tenía que tragarme lo que él había dicho. No tenía prueba ni tenía nada. Pero yo no me conformé. A uno de los poetas le enviaron un video de mi mamá, de un venezolano, que el día 19 la grabó. Y mi mamá estaba viva. Con profunda tristeza, relata cómo su hermano la engañó, asegurando que su madre había muerto al caer por un barranco. A mi mamá la dejó sentada en el río, consciente. Mi mamá nunca estuvo muerta. La dejó consciente y mi mamá le dijo, avanza Lázaro, busca un helicóptero, busca ayuda para sacarme de aquí. Yo no puedo seguir. Y él se llevó la bolsa con su pasaporte, con su tarjeta del dinero. Se llevó los medicamentos. La dejó sola por seis días en el río. Sola, mi mamá sola, con bichos, con agua, con todo. Gracias a todos los emigrantes cubanos, venezolanos, que le voy a estar eternamente agradecida, que le dieron de comer, le dieron dulces para poder mantenerse viva. Pide la ayuda de la comunidad, y especialmente de la Embajada de Brasil en Panamá, que le permita llevar a su madre a Brasil, o que el gobierno de Panamá le permita viajar allí para auxiliar a su madre. Mi mamá está ahora mismo en Metetí Darien. Es un pueblo que queda en Panamá. Mi mamá necesita culeros y comida, aunque ahora acaban de decir que se está alimentando un poco, pero está deshidratada. Yo necesito sacar a mi mamá de ahí lo antes posible. Yo vivo en Brasil, soy residenta permanente, necesito tener a mi mamá conmigo para yo cuidarla. Y darle todos los cuidados que ella necesita. Necesito que Brasil me ayude. Ellos son los únicos que me pueden ayudar a traer a mi mamá conmigo. El consulado de Brasil en Panamá, que me ayude, que se lo suplico. Ellos no deben entender por qué todo lo de ellos es en portugués. Pero el consulado que está en Panamá debe hablar español. Ellos me tienen que ayudar, yo se lo suplico, yo la necesito aquí conmigo. En conversación con América Noticias, el hijo se defendió y aseguró que él nunca abandonó a su madre. Yo durmo arriba en un barranco porque cogí por el camino equivocado. Entonces ahí fue donde se me cae. Y se me cae y yo no pude aguantarla por los brazos porque perdí la fuerza. Cuando llegué abajo para mí estaba inconsciente, para mí estaba muerta y hecha caca. Yo, para mí, esos son los efectos de muerte. Y lo que hice fue dejarla al lado de arriba y seguir caminando. Lloré, grité, nadie pasó en ese momento. Bueno, bueno, fue lo que pasó. Pero yo nunca la abandoné. Casi 250.000 inmigrantes irregulares cruzaron la selva de Darien con rumbo hacia Estados Unidos a finales de julio, según autoridades de Panamá. Estoy sufriendo demasiado, ya llevo muchos días sufriendo a mi mamá. No, no, no. Bueno, gracias a Mario Pintón y a América TV por permitirnos difundir este material. Oye, qué bonito trabajo hace Pintón, ¿eh? Qué profesional, qué relevo tan digno. Pintón, Benítez, varios, varios periodistas jóvenes que están de alguna manera ocupando el lugar difícil que han dejado grandes periodistas que ya por la edad, algunos ya no están entre nosotros. Y un relevo periodístico muy digno acá en Miami. Así que, mi amigo Pintón, te felicito. Bueno, pues así está la cosa. Así está la cuestión. ¿Usted qué cree de esto? Hay mucha gente que me ha escrito que ha pasado por el Darien. Y me dice que esto es más común de lo que parece. Que cuando uno lleva días ahí en la selva, perdido, sin comer, en todo, dicen que hay personas que mentalmente se desconectan. Y lo que queda es la bestia. Lo que queda es el animal, ¿no? Supervivencia, el instinto. Yo no me puedo morir aquí. Y de momento el que anda contigo puede ser tu mamá, tu papá. Hay personas que ha dejado niños y todo. Depende de la fortaleza mental. Obviamente también de tus valores, de tu convicción, de todo. Y hay también el descaro, por supuesto. Hay relaciones a veces tensas que no es lo mismo. Si en la casa nos bajamos, dime tú en la selva. O sea, si tú no puedes ni convivir con tu mamá. Y de momento te ves en la selva una pila de días y tú dices, hay que avanzar, que los mosquitos nos están comiendo. No me comete. Ay, mi hijo, no puedo más. Espérate, aguántame aquí. No, no puede caminar al ritmo tuyo. Y hay un momento también en que, no sé, un hijo puede decir, esto es un estorbo. Esto es muy triste. Es muy triste lo que pasa. Pero yo cuando veo estos fenómenos, yo creo que hay que preguntarse siempre la causa. Esta desgracia, que la pasan venezolanos, negaragüenses, tal, haitianos, por otras cosas. Pero en el caso de los cubanos, ¿qué es lo que estamos hablando? Porque hay diferentes orígenes de la necesidad de mirar. Y en cada país hay que ponerle nombre y apellido a las cosas. Por eso es que hay que siempre señalar a los responsables de todo esto. Y el principal responsable, aunque esté muerto, se llama Fidel Castro Ruz. El segundo y principal responsable y criminal y asesino de los cubanos se llama Raúl Castro Ruz. Y todos los que ellos a dedo han puesto son tiranos, criminales y asesinos y causantes de esta realidad. Por eso, con ellos, ni graciacita, ni musiquita, ni bailecito, ni cosita, ni festivalito, ni nada. Porque yo no bailo con asesinos de Cuba. Así tan sencillo y tan claro, y discúlpenme, y sí, esto no es un juego. La dictadura en Cuba está costando vidas todos los días. Y esta gente, ay, le voy a ir a llevar alegría, le voy a ir a llevar... No, 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 no. Lo que hace falta es libertad. Libertad es lo que hace falta. Bueno, y hablando de eso, ya para poner el link y que la gente entre y que la gente opine y que la gente participe y pueda opinar de cualquier tema de los que hemos hablado en la directa, ¿eh? Del principio, lo que analizamos, de Yesigual, etcétera, etcétera. Después vinieron los pichis. Después vinieron, vino nena. Ahora estamos viendo estas cuestiones. Lo de pregón, ni este, yo lo había dicho aquí. Desde que pasó lo que pasó, dije, ¿cuántos...? ¿Te acuerdas que dije en el chat? Pongan cuántos días creen ustedes que le quedan a pregón. Apenas que los medios le hagan así, le quiten la cámara. Ya se llegó a un acuerdo, ya va, que Putin diga, es ahora. Ahora ya el hombre está a eso. Ese hombre no da un paso más. Bueno, parece que tengo... Tengo algo de mediunidad. Ahí está. No era difícil igual saber que se lo iban a echar. Bueno. Habanero cierra en calle como protesta. Sí, señores. Esto no es del 11 de julio. Esto no es de hace tres años. No hace no sé qué. La cosa se está calentando de nuevo dentro de Cuba. Míralo. Ven para acá, le voy a seguir enseñando. Mirar. 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 Esa filtración está de miedo. Mirar. Esa filtración está de miedo. Mirar. Mirar. 3 niños chiquitos con una sombrilla y pasar de un cuarto para otro yo me imagino que todo esto ahora con los millones del festival de Santa María esta señora le cambia la vida verdad porque cuando tú le preguntas yo digo lo mío es ir a ayudar al pueblo cubano bueno y este es el pueblo cubano habrá que hacerle esfuerzo comunicarse con la señora ver qué teléfono tiene o algo y decirle bueno que está llegado de Santa María y el festival se terminó hace unos días ya el dinero está en cuenta te han dicho se va a arreglar el baño se va a limpiar la fosa se va a construir ahí algo para que esos cuatro nietos que tú tienes puedan vivir medianamente yo necesito ver en qué parte en qué punto en qué lugar en qué municipio de Cuba va a mejorar el pan o la vida de alguien con el festival hay que ver en la práctica cómo esto funciona porque bueno para que Marrero tenga tres queridas más el hijo de Canel anda en otro avión privado más para que el hijo de Fidel vaya a Turquía alquile 12 habitaciones más para que el nieto Fidel venga a Las Vegas y se lo gaste no para eso no no tiene sentido yo quiero ver dónde es que se va a poner los millones dónde se va a poner la plata y me gustaría que la gente en Cuba empiece a preguntar si yo pregunto aquí con más razón debería preguntar la gente en Cuba y donde cierra la calle las cosas a ver a ver acá tú eres el jefe sector sí bien a ver me acaban de decir que todo el transporte la ciudad todas las cosas lo pusieron para llevar gente para el festival de Tecachi en Santa María porque es por el bien mío por el bien del pueblo bueno ya se acabó el festival a ver dime qué bache vamos a tapar qué calle vamos a arreglar aquí qué vamos a hacer empiece a preguntar gente pueblo de Cuba párese en la reunión y levante la mano y pregunte por la plata del festival porque hasta hoy que estoy leyendo por la mañana los mensajes que me están mandando la gente en Cuba sigue una farmacia sin medicamentos ni una aspirina ni un ibuprofeno sigue en los hospitales sin salbutamol sin al sol sin mochita a los viejos le están poniendo agujas de punción aquí en el resto no hay sábanas limpias no hay baño decente no hay toallita limpiar entonces no entiendo cuál es el beneficio de la payasada más allá que lavar la cara internacional de la dictadura y aparentar que no pasa nada convénzanme de que estoy equivocado por favor a ver vamos a seguir viendo eso es una cocina para la gente de adentro mañana el motor es un hecho porque eso se puntualizó hoy no es que se lo estamos diciendo para que quise porque todo el día la contratada se puntualizaba y es verdad que por un problema de una firmita se ha tardado desgraciadamente la burocracia no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada no hay que dificultarla tanto hay que formar esto y más que ustedes vengan aquí eso es lo que les gusta yo te voy a ser más sincero puede ser que hemos resuelto ha sido así los tanques entraron y se fueron para la MLC ¿tú crees que eso tú crees que eso para que tú me digas que los tanques entraron y se fueron para la MLC yo soy un perro o sea es decir el dólar vale más que yo que soy de este pueblo coño mi hermano que no hay presupuesto para hacer nada yo no te puedo hacer un baño y una cocina con mil pesos porque no se quiera un ojo para eso así mismo bueno ahí dejaron la calle es la única manera de llamar la atención de las autoridades allá mientras usted está sufriendo metido en su casa tranquilo ahí con su hambre con su desgracia con su mierda rodando por la casa usted no le interesa a nadie aparte nadie lo sabe ¿no? ahora usted sale para la calle tranca la calle enseguida los chivatos del barrio llaman para la seguridad del estado dicen oye cuidado se está armando una protesta aquí ¡eh! ahí sí tú calladito te puedes morir que nadie te va a ir a ver ahora tú sales al espacio público tú sales a la calle y ahí entonces sí cuidado que esto puede alarma a gente esto puede generar disturbios y ahí te mandan entonces mire usted la policía los policías en Cuba tenían problemas igual ¿cuántos policías no tienen ni casa ni baño ni nada ni dónde cagar? eso por saco ah el jefe sector de ahí te va a resolver la turbina el baño el azulejeado el techo mentira eso no tiene sentido de ningún tipo no tiene sentido es efectivo el manifestarse en la calle llega a las autoridades pero si tú te dejas manipular y te dicen sí vamos a resolver viene un motorcito para acá viene va a dar y todo el mundo se vuelve a recoger para la casa yo te puedo asegurar que usted no va a tener ni motor ni tanque ni nada porque son 64 años prometiendo cosas no te cumplió Fidel no te cumplió Raúl no te cumplió Canel no te cumplió Lazo no te cumplió el otro el otro el otro y tú crees que sí que el jefe sector sí te va a cumplir un tipo que no tiene ni para él ese sí te va a cumplir y se va a arreglar y se va a hacer señores primero en ningún lugar del mundo la policía le tiene que resolver a nadie dónde cagar ni dónde bañarse y dónde nada lo primero que hay que hacer es ubicarse en tiempo y espacio señores la razón por la que no se pueden arreglar los baños en Cuba ni los techos ni los nada es porque hay un sistema fallido un comunismo estatizado centralizado esclavizador miserable que tiene un pueblo ganando dos centavos donde todo cuesta cientos y miles de dólares el pueblo como tal la inmensa mayoría de los cubanos de pie no tienen con qué enfrentar una solución de nada ni en su casa ni en su ni de nada están totalmente desposeídos aún cuando vinieran y le resolvieran el problema a estas personas en particular que tuvieron el valor de salir a la calle y trancar la calle que también hay eso ¿no? ahora le resuelven a esta gente y tú dices coño y por qué a mí no me lo hicieron bueno porque ellos fueron los que salieron a protestar como tú no saliste como tú no gritaste como tú no dijiste nada pues bueno mira de ti no se han ni enterado ni preocupado pero aún cuando se le resuelva a unas personas señores ¿qué cambia en Cuba? por una taza más un baño menos una plomería más un pedazo de hierro un alambre más una cosa ¿qué cambia en Cuba? te arreglan el baño y se te rompe la acera te arreglan la acera y se derrumbe el balcón y arreglan el balcón y rompen adelante para tal cosa y no lo tapan y hay un hueco y te caes ahí y te quitan la luz aquí lo que hace falta no son soluciones individuales eso es egoísmo es lo que ellos dicen que no es correcto no 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 hay que ser solidario no es que tú no no hay que ir a operar la vista allá a Sudáfrica un tipo coño porque hay que entonces hay que ser solidario entre todos los cubanos ¿cuántos cubanos están con el baño roto? ¿cuántos niños están en la misma situación y peor todavía? en cuatro tablas no hay agua como hemos visto con el río pasando por el medio de la casa y una olla tirnada y arriba con un burro hervido o sin nada ¿cuántos hay? entonces no puede haber solución efectiva para una gestión de un tipo que protestó y le dieron allí un paquete íntimo eso no es la cosa hay que conectar de nuevo el no sé el espíritu de ciudad de pueblo de cubano de barrio y que de alguna manera el dolor de Pedro lo sienta Juan y Juan el de Antonio Antonio el de José oye la cuadra entera apoye la cuadra entera se tira y cuando se tira la cuadra se tira la manzana y cuando se tira la manzana se tira la sincuncripción y el municipio si todo el mundo está viviendo igual o peor pero seguimos viendo en Cuba chisporretazos chiquetico por aquí cosita por allá muruma por aquí muruma por allá pero debe saber todos los cubanos que el golpe definitivo a la dictadura y el paso a la libertad para reparar no un baño sino reparar un país como se reparó Polonia como se reparó Hungría se reparó República Checa si se hizo tuviste que te lo puse aquí se cayó la dictadura en el 89 y el PIB para arriba completo ya hay derecho a ser libre a producir a vender a comprar la economía para arriba millón y aparte la gente respira se siente bien quiere tener la familia allí no se quiere ir de Cuba y todo empieza a mejorar pero la solución de Cuba no es un parchito no es una cosita es el cambio de sistema hacer una protesta en Cuba para que el jefe sector te cambie el latiguillo de la de la de la taza el baño casi que es de verdad vaya es algo más que nada pero a efectos de la situación es casi nada pero es por ahí o sea es por ahí el camino es por ahí bien pero bueno así la cosa